Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de daño renal por hipertensión. Sí, los riñones desempeñan un papel clave para mantener la presión arterial de una persona de entre los límites saludables. Sí, tiene que ver la salud renal. Para que la persona también mantenga su presión arterial correcta, adecuada. Se tienen que tomar en cuenta entonces los riñones. Muchas de las veces, pues, esto se ignora, ¿no? Entonces, por eso es que las personas, pues, no atienden sus riñones. Nada más atienden la presión arterial. A veces ni eso, ¿no? Porque no se enteran toda vez de que no causa síntomas. O sea, no avisa, no alerta. Por lo tanto, la persona a veces cursa con presión arterial elevada y no lo sabe, no lo detecta, no se entera. Pero hay que tomar en cuenta de que también afecta a los riñones. Sí, la presión arterial elevada puede afectar la salud de los riñones. La presión arterial alta, que también llamamos hipertensión, puntualizamos. La presión arterial alta o hipertensión puede dañar los riñones, puede provocar insuficiencia renal crónica. O sea, pueden dejar de funcionar. Tenemos que analizar entonces qué es la presión arterial alta para estar al pendiente. La presión arterial alta mide la fuerza, bueno, en sí, antes de que sea alta. La presión arterial normal, vamos. Mide la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Eso es lo que es presión arterial. Ahora, un exceso de líquido en el cuerpo aumenta la cantidad de líquido en los vasos sanguíneos. Por ende, ¿no? Esto hace que la presión arterial aumente. Los vasos sanguíneos que están estrechos, que se endurecen, también se endurecen, ¿no? O bien se obstruyen. Eso también aumenta la presión arterial. Por eso es de que hay que estar al pendiente cuando la presión arterial se eleva, pues para tomar un tratamiento de forma pronta. Porque sí puede dañar los riñones también, aparte de que puede dar una sorpresa muy desagradable cuando se ve un afectado, ¿no? Pero, en este caso, cuando hay presión arterial elevada, pues se dañan los riñones, ya lo vimos, ¿no? Pero también hace que el corazón esté trabajando más duro, ¿no? Con más intensidad. Con el tiempo, puede dañar los vasos sanguíneos, pues por todo el cuerpo, no solo del corazón. Si los vasos sanguíneos de los riñones se dañan, bueno, es posible que dejen de eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Se acumula más, sube más la presión y entonces puede provocar algún accidente en el corazón o en los conductos sanguíneos, venas y arterias. Entonces, puede que el exceso de líquido en los vasos sanguíneos aumente más la presión arterial. Ese es un ciclo, una situación peligrosa, ¿no? Hay que estar al pendiente. Entonces, concluyendo, ¿no? La presión arterial alta es una de las causas principales de insuficiencia renal. Sí, a veces asociamos bastante la insuficiencia renal con un problema que tiene que ver con la diabetes, una degeneración. Pero muchas de las veces, cuando no es así, cuando la persona no es diabética, pues puede provocar la presión arterial elevada, daño renal. Puede provocar entonces insuficiencia renal, que también se le llama enfermedad renal en estado terminal. Bueno, ya nos está avisando el nombre del padecimiento, ¿no? De que pues es terminal. Entonces, tenemos que estar muy pendiente de que no lleguemos a este estadio. Las personas con insuficiencia renal, bueno, ¿qué es lo que siguen, no? Diríamos. Un trasplante de riñón, bueno, sabemos que eso es una dificultad tremendísima, ¿no? O bien se tienen que someter a tratamientos de diálisis, también es muy postrante, ¿no? Es decir, son tratamientos regulares para purificar la sangre, la diálisis, pero pues no es lo mismo, si hay que entender, la gente lo sabe. ¿Cuáles entonces son, para identificar, para estar al pendiente, cuáles entonces son los signos y los síntomas de la presión arterial alta? Ahora, aquí notamos algo, ¿no? La mayoría de las personas con presión arterial alta no presenta síntomas. La única forma de saber si la presión arterial de una persona está alta, pues es hacer que una persona profesional le mide la presión con un tensiómetro, un aparatito, ¿no? Para saber si la tiene elevada, normal, o bien un poco baja, puede ser también. Pero sí hay que estarse chequeando de vez en cuando. Cuando uno se siente extraño o raro, pues es el momento, ¿no? Mariano, mareado, con vértigo, muy cansado, en fin, no está de más que tomen la presión con el tensiómetro. Bueno, el resultado se expresa con dos números. El primer número representa la presión cuando el corazón está latiendo. Se llama presión sistólica. Es, bueno, una diagonal, ¿no? El segundo número representa la presión cuando el corazón está en reposo, o sea, entre latidos. Se le llama diastólica. Entonces, la presión de una persona se va a considerar normal si permanece en 120 diagonal 80 o menos. Lo cual se expresa comúnmente como, así, como les digo, ¿no? 120 sobre 80. Si la persona tiene una presión diastólica, bueno, empecemos con la otra. Si la persona tiene una presión arterial sistólica de entre 129 y 139, o bien si la presión diastólica está entre 80 y 89, se considera que la persona tiene prehipertensión. Es el momento de adoptar cambios en el estilo de vida para que sea más saludable, para que se disminuya la presión arterial que ya está elevada. Y esto nos ayuda bastante porque estamos ya previniendo. Con este solo acto, ¿no?, de cambiar nuestro estilo de vida por algo más saludable, pues ya estamos previniendo enfermedades cardíacas, ¿no?, o enfermedades de los vasos sanguíneos. Si una persona tiene una presión arterial sistólica que sea regularmente de 140 o mayor, o cuya presión sistólica, diastólica en este caso, sea de 90 o mayor, se considera que la persona tiene presión arterial. Bueno, hay que tomar un tratamiento, ¿no?, para buscar que se regule, que se normalice. Bueno, también recordemos, cuando los signos y síntomas de la insuficiencia renal crónica, bueno, ¿cuáles son, no? Bueno, en las primeras etapas, pues es un problema silencioso. Es decir, como la presión arterial alta no da ningún síntoma, ningún signo, es posible que la persona tenga insuficiencia renal crónica, pero también sin saberlo, porque pues todavía no se siente enfermo. Todavía no, más adelante sí. Y así hay medidas, ¿no?, que uno tiene que considerar para poder estar al pendiente, ¿no? Por ejemplo, la tasa de filtración glomerular. Bueno, ese tipo de filtración glomerular es la medición de lo bien que los riñones pueden filtrar los desechos de la sangre. Se calcula con una medición de rutina, ¿no?, tipo gabinete, para ver el nivel de creatina en la sangre. ¿Sí? La creatina es un producto de desecho. Se va formando por la descomposición normal de las células musculares. Los riñones sanos sacan la creatina de la sangre, lo pasan a la orina para eliminarla del cuerpo. Ahora, cuando no están funcionando bien, se acumula creatina en la sangre. ¿Sí? No está siendo eliminada. Eso sugiere la presencia de cierto daño renal. Otro signo de insuficiencia renal crónica es la proteionuria. Sí, mucha proteína, proteína en la orina. Los riñones sanos, pues, eliminan los desechos de la sangre, pero dejan las proteínas, no salen. Puede que los riñones dañados no logren separar los desechos de una proteína en la sangre, también que se llama albúmina. Entonces, ya tenemos componentes, ¿no? En la sangre, que no deben de estar, pero que se van acumulando. Al principio puede que solo pase a la orina pequeñas cantidades de albúmina. A esta afección se le conoce como microalbuminuria, un signo de fallos en la función renal. Cuando empeora, aumenta la cantidad de albúmina y de otras proteínas en la orina. Entonces, ya tenemos el problema de proteionuria. Bueno, pues, así es, ¿no? O sea, no están funcionando los riñones, la presión arterial está elevada. Entonces, como no siempre, ¿verdad? Avisan, o sea, no hay signos, no hay síntomas, entonces, pues, no nos damos cuenta. Tenemos que ver cuáles son las causas, ¿no? Para determinar la estrategia que vamos a seguir. A veces el sobrepeso, cuidado con eso. A veces consume usted mucha sal de mesa. O sea, come muchos alimentos envasados y comida rápida. Como a la vez le echan sal y azúcar, pues, las cantidades son realmente elevadas. No nos damos cuenta. Porque lo utilizan como resaltantes del sabor. Entonces, pues, le echan demasiada sal. A veces también la persona, pues, tiene diabetes, ¿no? A veces la persona también consume drogas ilegales. Es otro motivo, ¿no? Depresión arterial elevada. O bien bebe grandes cantidades de alcohol. O sea, cerveza, vino, licor. Entonces, hasta los 45 años de edad, los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de tener presión arterial elevada. Entre los 45 y los 54 años, el riesgo es similar. Después de los 54, más mujeres que hombres tienen presión arterial alta. Esto se los menciono para no bajar la guardia, ¿no? Estarse cuidando siempre, ¿no? Entonces, sí tenemos que controlarnos la frecuencia, no con frecuencia, la presión arterial. Por lo menos que una vez al año, ¿no? O cada vez que vamos al médico, por eso siempre toma la rutina de estar checando nuestra presión. Sabe que no lo hacemos. Sabe que también nos está avisando el cuerpo, el organismo, no presenta síntomas, no presenta signos, y entonces puede ser una amenaza muy silenciosa. Entonces, pues vamos a a ver cómo atender la presión arterial y a la vez, una vez sabiéndolo, una vez conociendo cómo atender los riñones. O sea que hay un círculo ahí que nos está indicando, un círculo vicioso de que si están malos los riñones o enfermos, afecta la presión arterial. A la vez, si detectamos presión arterial elevada, se están ya dañando, se están afectando, se están degenerando las funciones renales. Entonces, hay que atender la presión arterial, pero también hay que atender los demás. Somos un todo, ¿no? No podemos decir, bueno, estoy enfermo de esto, pero el otro no, ¿quién sabe? No, generalmente, como todo está en sincronía, como una gran orquesta, pues una cosa afecta a la otra. Por lo tanto, habrá que estar al pendiente y utilizar ese método de medicina tradicional, ¿no? que es holística, que considera, pues, mente, cuerpo, creencias, o sea, todo a la vez, ¿no? Y al considerar todo a la vez, pues estamos atendiendo a la vez todo lo que pueda suceder, estamos previniendo, estamos actuando y no vamos a pasar a estados más avanzados o degenerativos. Bueno, pues vamos a hacer eso exactamente, atender la presión arterial y favorecer, tonificar el área renal. Vamos a hacer corte, regresamos. También, pues tenemos que proteger los riñones, tenemos que buscar, ¿no? La manera apropiada de que sigan funcionando bien, ¿no? Tenemos que estar atentos a los síntomas, a los cambios para detectar igual iniciar con prontitud el tratamiento correcto. A base de plantas funciona bastante bien. Entonces, pues algunos síntomas vamos a mencionarlos. Hay cambios en la orina, ¿eh? Puede haber orina muy espumosa o con sangre. Puede haber más o puede haber menos. Orina, o sea, más o menos orina, ¿verdad? Mucha o poca, así, sencillo. Que lo habitual, o sea, que lo normal, lo que siempre vemos, ¿no? O bien puede haber una necesidad de levantarse en la noche para orinar, pues son cambios, ¿no? Tenemos que ir viendo qué otros cambios hay para poder determinar, ¿no? si es eso. Fatiga. Hay una falta de energía habitual. Hay una sensación de mucho cansancio, a veces de picazón. Eso se debe a los desechos que se acumulan en la sangre. Ya vimos, ¿no? Te quedan desechos porque los riñones no están haciendo una filtración eficiente. Entonces, aumentan componentes que no son necesarios. Basura. Molecular orgánica, en este caso, lo que nos sacan los riñones se quedó ahí, en la sangre. Esto da picazón, ¿no? Una picazón muy intensa en todo el cuerpo. También a veces hay hinchazón de manos o pies. La hinchazón puede producirse cuando los riñones no están eliminando el líquido extra. Se va acumulando más y más con el transcurso del tiempo hasta que así visualizamos, así vemos hinchazón de manos o pies. A veces también nos falta el aire. Eso se debe a que el líquido extra que los riñones lo están eliminando también, tristemente, puede acumularse en los pulmones. Aunque también la falta de aire puede estar causada por la anemia, pero también por esta razón. Hay dolor en la parte baja de la espalda. Un dolor que se ubica cerca de los riñones. Que bueno, no cambia o empeora cuando nos movemos, o sea, ahí está ahí permanente. Cuando nos estiramos, ahí sigue. Ninguna posición nos causa alivio, ¿no? Nos duele. Ese dolor intenso, parte baja de la espalda. Acuérdense, hipertensión arterial, eso es nuestro tema. Entonces, en la formulación tenemos que atender el sistema urinario y también tenemos que atender pues la hipertensión, ¿no? Resolverla. Utilizar plantas que nosotros llamamos hipotensivas, o sea, que bajan la presión arterial elevada. también la persona puede experimentar poco apetito, puede experimentar náuseas, o bien tiene vómito. A veces notamos hinchazón alrededor de los ojos. Eso nos permite determinar cuando una persona que está frente a nosotros tiene problemas renales. pero sobre todo se distingue más la hinchazón de los ojos por la mañana. Entonces, pues hay que estar atentos, ¿no? A los síntomas y signos de la enfermedad para poder abocarnos a la solución. ¿Qué es con plantas? Plantas, de veras, con mucho reconocimiento. También la presión arterial, hay dos cosas que hay que atender, ¿no? Una planta, o sea, es un árbol medicinal aunque sean árboles y decimos plantas medicinales. Bueno, un árbol que produce el zapote blanco se usa desde tiempos inmemoriales, ya ni quien se acuerde, ¿no? Incluso, pues, es endémico de nuestro país, así que incluso lo encontramos de manera silvestre en varias regiones del país con su delicioso fruto, ¿no? No llega a las ciudades ese fruto generalmente porque su cascarita es muy delgadita, muy finita, ¿no? Entonces, en cuanto madura, pues la gente se lo come, no lo puede transportar. Entonces, por eso a veces en las ciudades no se conoce mucho el fruto, ¿no? pero en las comunidades de ciertas regiones, pues, se utiliza incluso las semillas, ¿no? No solamente las hojas, van guardando las semillas y cuando tienen falta de sueño, o sea, insomnio, que no descansan, no tienen la presión arterial elevada, pues, utilizan haciendo té con las semillas y con las hojas, si van al árbol, cortan las hojas, sí, qué bien, fácil, ya corrigen. Claro, cuando tenemos que utilizar las hojas en zonas urbanas o para hacer fórmulas, pues, se desdelatan las hojas a la sombra, se muelen, se vuelven polvo, se pueden conservar más tiempo y después, pues, hacemos la combinación de fórmulas que nos sugieran, ¿no? Las fórmulas magistrales junto con otros elementos o con otras plantas y hacemos lo que se llama un compuesto, ¿no? Un preparado, que es lo que aquí manejamos, preparados con las plantas. Bueno, ¿cómo actúa esta planta? Pues, actúa directamente en los vasos sanguíneos de las arterias, ¿qué es lo que hace ahí? Una dilatación, lo que llamamos nosotros como acción terapéutica, es un vasodilatador. Aumenta el diámetro, el diámetro interior que tiene los vasos sanguíneos, pero lo hace de una forma natural, ¿no? De tal forma que estamos ya corrigiendo porque la presión que tiene la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, pues, se alivia, se resuelve, entonces, por eso se utiliza para disminuir la presión arterial. Es muy útil, ¿no? En esos casos de hipertensión arterial. Al mismo tiempo, tiene propiedades para tonificar los riñones. Decimos, tiene propiedades diuréticas porque contribuye al aumento de la secreción o la excreción de la orina. Esto también alivia bastante la presión arterial, pero al mismo tiempo está tonificando, lavando, enjuagando, refrescando el área renal, que es lo que a veces hace falta, ¿no? Están muy castigados, están muy trabajados y necesitan tonificarse, recobrar la vida, como se dice coloquialmente, ¿no? Quita los dolores de los riñones, sí, los quita bastante bien. Por lo tanto, muchas personas que tienen tratamientos, digamos, para el corazón, son grandes amigos de esta planta. Vamos a escuchar al maestro Rubén que tiene comentarios interesantes. Adelante y bienvenido. Gracias por la invitación y vamos a continuar platicando acerca de los beneficios, acerca de los usos del zapote blanco. El zapote blanco es una planta medicinal muy socorrida para atender con gran éxito, como bien lo dijo usted, maestro, el problema de la hipertensión, conocida comúnmente como presión alta. El zapote blanco siempre da muy buenos resultados contra el insomnio. En ocasiones la persona tiene mucha dificultad para conciliar el sueño. Pueden ser las 2, las 3 de la mañana y la persona no puede dormir. Hay que hacer uso de la planta del zapote blanco. El zapote blanco desaparece el dolor intenso de cabeza y la pesadez de nuca. Los médicos tradicionales aprovechan el zapote blanco para regular el sueño. Hay que aprovechar rápidamente el zapote blanco para facilitar el sueño. Para poder dormir toda la noche completa aquí un excelente recurso de la medicina tradicional del arbolario del zapote blanco. Por otro lado el zapote blanco se emplea en la medicina tradicional para atender la diabetes problema que viene acompañado por el deseo frecuente de orinar, cansancio, hambre y sed insaciables. El zapote blanco siempre da muy buenos resultados contra la diabetes El zapote blanco tiene efectos hipoglucemiantes comprobados. Decimos que una planta tiene efectos hipoglucemiantes cuando la planta tiene la capacidad de regular los niveles de glucosa en sangre. El zapote blanco excelente recurso de la medicina ancestral para atender las complicaciones propias de la diabetes como lo puede ser las infecciones recurrentes de las vías urinarias. El zapote blanco tiene grandes propiedades diuréticas es decir elimina los líquidos retenidos en el cuerpo. El zapote blanco maravillosa ayuda arbolaria para vigorizar los riñones hay que aprovechar el zapote blanco para purificar para lavar los riñones además el zapote blanco refresca muy bien los riñones y desaparece el dolor de cintura desaparece el dolor de cadera problema que llega a ser muy molesto problema que llega a ser muy incómodo hay que hacer uso del zapote blanco que además limpia los conductos renales los deja limpiecitos por otro lado el zapote blanco es una planta muy valorada muy estimada para atender a los pacientes que refieren que no les caen bien los alimentos dulces a los pacientes que refieren que su orina huele muy dulce o muy afrutada a los pacientes que padecen diabetes hay que utilizar esta planta que les fortalece bien sus riñones y evita que lleguen a tener el problema de la insuficiencia renal que llegan a tener este problema tan difícil tan postrante hay que ir previniendo el daño renal por hipertensión a través del uso de esta maravillosa planta que es el zapote blanco por otro lado el zapote blanco atiende maravillosamente la falta de apetito y el enflaquecimiento la persona puede presentar mucho desgano para trabajar y palidez de rostro también puede presentar los ojos muy hundidos puede presentar fatiga extrema aquí la planta del zapote blanco se utiliza mucho contra la falta de vigor en el cuerpo es una planta que vigoriza la sangre además de que limpia y purifica la sangre atiende a la persona que tiene el problema de la sangre delgadita que tiene el problema de la sangre que está muy débil aquí el zapote blanco les permite vigorizar bien la sangre fortalecer bien la sangre y tener mucha energía adelante maestro vamos al corte regresamos grabamos sus fórmulas ahora para que le llegue pronto sería muy prudente o muy apropiado que nos proporcionara un correo electrónico así una vez que terminemos elaborar su fórmula listo se lo enviamos pronto para que usted también tu tratamiento no lo dilata no lo tarde bien este programa lo vamos a repetir por internet en la noche lo que estamos haciendo con los programas que a veces la gente no tiene tiempo de escucharlo en la mañana si le interesa puede escucharlo por internet le doy a la página en la noche a las 9 www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx ahora bien nuestra fórmula general que elaboramos en el transcurso del programa bueno pues lo colocamos directamente en otra página página para para los temas para las fórmulas servales y ahí usted puede localizar puede ubicar la fórmula que usted requiera incluso puede reenviar a alguien a una amistad que vea usted que no tiene fórmula y que le iría muy bien tener una quiere darle el apoyo puede reenviar a través del sistema o bien puede adquirir alguna fórmula para usted o para los suyos y puede aprovechar para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar a cualquier parte del país si el costo del envío pues es es cero es gratuito puede aprovechar eso bien le recuerdo que también estamos comunicándonos a través de las redes sociales a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también por facebook nos podemos comunicar nos estamos comunicando más bien con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en pachuca hidalgo la dirección es calle bulevar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anota el teléfono para más informes 771 719 9790 771 719 9790 ahora en ecatepec ecatepec estado de méxico de reciente apertura la tienda en la vida insurgente número 8 en san cristóbal centro en ecatepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal anota el teléfono para más informes y para hacer citas 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en la ciudad de méxico tienda autorizada en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís el teléfono anota usted 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 el metro que le queda acerca es Pino Suárez tienda allá en Azahualcóyotl eso es en el estado de méxico tienda autorizada en la avenida Adolfo López Mateo número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la glorieta de El Coyote y con dirección al Mexibus y junto a la lavandería acuamática teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda en circunvalación también en la ciudad de méxico y en la merced avenida avenida de la circunvalación número 1016 letra A colonia Merced Barbuena entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrion y a cuadra y media de la estación del metro estación Merced anotemos el teléfono 55 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien son los datos de nuestros patrocinadores ahora vamos a proceder ya a elaborar nuestra fórmula herbal nuestra fórmula que va enfocada para cuando hay dos cosas a la vez cuando hay hipertensión o cuando ya inició daño renal habrá que evitarlo habrá que recuperarse habrá que favorecer la función renal nuevamente los síntomas bueno vamos a repetirlos con gusto la orina puede ser espumosa o con sangre puede haber más o menos cantidad de orina que la habitual eso lo detectamos necesidad de levantarse en la noche para orinar continuamente eso no deja dormir bien no descansa la persona falta de energía habitual o sensación de que tenemos mucho sancio hay picazón intensa en todo nuestro cuerpo por lo mismo ¿no? decimos está sucia la sangre ¿no? tiene componentes estorbosos ¿no? entonces por eso pica todo el cuerpo ¿no? porque está en la sangre ese como uno de desechos que no no se ha depurado no se ha limpiado hay hinchazón de manos o pies falta de aire pues debido a que el líquido extra que los riñones no están eliminando se pueden acumular en los pulmones también hay dolor que se ubica cerca de los riñones hay hinchazón alrededor de los ojos sobre todo por la mañana ¿no? amanece uno con los ojos bien hinchados como de oriental decimos ¿no? broma bien pues vamos a elaborar nuestra fórmula anotamos zapote blanco parra arándano rojo acitrón de uña eucalipto mora de árbol repito la fórmula zapote blanco parra arándano rojo acitrón de uña eucalipto mora de árbol mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno si hay insuficiencia generalmente hay restricción de líquidos si el profesional de la salud le dice que puede tomar hasta x cantidad ¿no? entonces para poder cumplir con este tipo de exigencia pues lo que hay que hacer es que hierva más el té para que quede menos cantidad de líquido no pierda su fuerza su poder y de esta manera pues estamos tomando un té con reducción o sea dejamos que se evapore hasta que quede la cantidad que nos indica el facultativo que es lo máximo que podemos tomar bueno si hay esta restricción si no como agüita de uso por favor cápsulas o suplementos vamos anotando cuáles vamos a requerir lecitina de soya y picolinato coenzima Q10 con vitaminas y minerales judia o sea que se escribe con H ¿no? y W jodia luego lipasa con vitamina B2 voy a mencionar otra vez lecitina de soya y picolinato coenzima Q10 con vitaminas y minerales judia lipasa con vitamina B2 bueno de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una y las tomamos antes de cada alimento el suplemento adicional que es para sistema inmune sabemos ¿no? y en este caso para eliminar el cansancio para fortalecer y dar energía a nuestro organismo que está a veces muy minado este elixir es estupendo el elixir de Damiana de California que tiene la clave 18-16 recuerde Damiana de California clave 18-16 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador se lo toma al levantarse y otro vasito dosificador se lo toma antes de acostarse esto es diariamente bien ya tenemos la fórmula completa vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que no lo requieran vía telefónica vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor habla Isabel Ramírez buenos días adelante Isabel te escucho soy una persona diabética sí tengo más de 25 años de diabética sí desde hace 25 años ha mido unos 56 y peso 52 kilos 52 kilos y tu edad 54 54 bien ¿qué te sucede? mire ya de mi ojo izquierdo tengo desprendimiento de retina ya no veo me dijeron los autores que ya no hay nada que hacer porque está lleno de pus y coágulos el derecho está operado pero ahorita también igual ya no veo veo bien borroso veo ya la gente ya no casi no la reconozco pues ya ya me ¿no distingues los rostros? ajá no ajá sí y este me están me dijeron que me van a vacunar el oftalmólogo que me van a poner una vacuna cada cuatro meses para que yo pueda ver pero pues me cobran seis mil siete mil pesos por cada vacuna y pues la verdad no tengo esa cantidad así para estarme la poniendo cada cuatro meses pues no y este ¿y qué más? y tengo este mire doctor me dio COVID por tres meses yo no caminé no comí no dormí los tres meses me estuvo bajando mi menstruación ajá y luego me están mis riñones me duelen ya me duelen ya me dijeron que ya están en etapa cuatro ya de que ya pues ya no mis ojos están hinchados tengo bolsas de mis ojos ya bien hinchados amanezco más hinchada cuando así pues tengo calambres falta de circulación osteoporosis me he caído doctor y se estrellan mis huesos de mis pies ya tengo varias caídas pero tengo por la osteoporosis estreñimiento crónico hongos en mis uñas de pies y manos me salen ámpulas así en mis no más de repente me salen ámpulas en las puntas de mis dedos gordos de mis pies así sin sin motivo así nada más y ahorita este me lastimó mi el zapato y tengo un este no me puede sacar la ámpula pues ajá y tengo la presión alta también ardor de cuerpo todo mi cuerpo me arde me duelen mis manos están mis manos están bien entumidas doctor mis pies también haga de cuenta que como dice usted como que si cargara yo una bota de cemento sí así siento mis pies y luego no me puedo parar sola porque me caigo como que de esos muñequitos de plástico que los paran y se caen así también me sucede doctor sí te caes te falta fuerza ajá sí y tengo me dio dermatitis y por esta causa por la dermatitis ahora no se me puede quitar ese ardor de cuerpo y luego la insulina doctor quiero que me la quiten me están poniendo 35 de insulina 35 unidades y pero esa insulina me me arde cuando me la pongo perdón me da harta comezón donde me la pongo donde me la pongo donde me pican y luego me dan mucho no sé si sea la menopausia o la insulina me dicen que es la insulina que es la que me da calor toda la noche aunque haga frío nomás de repente me da un calorón y al rato se me quita y me da harto frío y otra vez un calorón hay luego mis pulmones doctor porque como estuvieron a punto de entubarme pero luego una de mis hermanas me hizo favor de ir al ángel de la salud y le dieron una fórmula yo tengo desde que llegó el ángel de la salud aquí a Chilpancismo tengo tomando sus fórmulas de usted pero nunca había yo hablado con usted hasta ahora bueno porque no vivo aquí pues vivo en un pueblo pero si me gustaría que me diera una buena fórmula doctor es lo que voy a hacer te lo aseguro buena fórmula para ti bueno vamos a anotarla entonces anotamos lo siguiente anotamos costomate retamón también tequiligua utilizamos vainas judías también canelilla la agregamos hierba del pasmo bueno entonces fue lo siguiente costomate retamón tequiligua vainas judías canelilla hierba del pasmo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cuchera una una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor lo tomas antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos vamos anotando utilizamos aceite de nopal malanga con manganeso calderona con vitaminas y minerales otra más sábila y olivo menciono otra vez aceite de nopal malanga con manganeso calderona con vitaminas y minerales sábila y olivo bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo José Salgadón bueno adelante te escucho mire tengo 58 años si peso alrededor de los 88 o 90 kilos si desde hace 20 años me detectaron artritis gotosa entonces yo me fui puesto a dieta hago ejercicio todo más o menos y más o menos a él ahí llevo pero últimamente me han salido manchas en las manos café oscuras en las dos manos y me han salido lonares tecas manchas en la cara y tengo mal aliento de repente me doy el hígado no la víncula tengo el estómago muy inflamado el polo muy inflamado este mala circulación porque me quieren salir de varicel si y hace como unos 15 años tuve un golpe en la cabeza de frente si me dolió la nuca me corrió hasta la planta de los pies y de ahí tuve dolor como un mes y más o menos me se me fue quitando pero hoy ya lo paso de dos años este me voy durmiendo y siento como que me dan un piquete en el cerebro o en la nuca si como que en ese momento este convulsiona un poquito si y luego eso es para empezar a dormir y luego durmiendo o de repente me brinca una pierna o un brazo o un ojo o una parte del estómago nervioso si entonces este yo me he estado tomando el té de bulto con té de menta blanca con toronjiles y orégano correcto me ha ayudado pero las manchas de las manos no se me salen se me vuelven a poner se me quitan y así estoy bueno entonces hay que hacer un tratamiento más fuerte si que más nada más bueno vamos a hacer tu tratamiento especial ¿no? lleva lo siguiente vamos anotando lleva alcasil hierba del negro sábila palo taray también álamo negro fenogreco fue lo siguiente fue alcasil hierba del negro sábila palo taray álamo negro fenogreco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos vamos a dar suplementos levadura de cerveza aceite de higo de bacalao cardo rojo cardo rojo hongo linci menciono otra vez levadura de cerveza aceite de higo de bacalao cardo rojo hongo linci bueno pues estas capsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estuvimos platicando de plantas excelentes ¿no? para atender la presión arterial elevada si para regular el ritmo cardíaco no se trata de que lo baje y se pase ¿no? y después tengamos un problema con presión arterial demasiado baja no generalmente son reguladores exactamente para que la presión arterial no sea elevada no sea tan baja denormalizada y esto nos encanta porque de esta manera no causamos dependencia una vez que ya se corrigió bueno estamos atendiendo también los riñones la circulación pues entonces ya la solución llega integral completa con estas plantas con ese tratamiento bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Rudy Baunarotti nuestra vida es lo que nuestros pensamientos crean hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que nos vamos a dar a la próxima que nos vamos a dar a la próxima la próxima Gracias por ver el video.